Para muchas chicas la Navidad es la época más importante del año, porque es el tiempo que más se reúne la familia a compartir una rica comida entre otras cosas. Como era de esperar quieres lucir espectacular en esos días, ya que te reunirás con familiares ausentes o lejanos. Quédate hasta el final del video para que descubras algunos outfits que posiblemente tienes en tu armario, y no sabías que lo podías combinar para lograr un outfit navideño hermoso. Mira estos vestidos que te harán lucir elegante, y le darás más brillo a la Navidad. Los leggings con una blusa larga y bufanda son un clásico. El toque elegante se lo darás también con el peinado y el maquillaje. Puedes usar una ropa no muy llamativa, y darle el toque con los accesorios grandes y brillantes. ¿Qué mejor momento para usar esas botas que tenías guardadas y que creías que ya no le darías más uso? Ondula tu cabello y colócale un hermoso gorrito. Es momento de usar medias. Son elegantes, sexy si te mantendrán calientita al usar faldas, vestidos y shorts. Los sacos no son solo para gente mayor, puedes darle un toque juvenil. Si te ha gustado este video, déjame tu comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!